Si deseo sonreír En la isla del dolor Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón Colorear mi pasión Deseando compartir El sentir de este vivir En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna vendrás Con la marea te irás En un caracol Pienso hoy tu voz La bella marina De mi amor De mi amor Música Aunque estemos separados En un sueño angélico Música Si llego de nuevo a amar Música 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 Tus besos Tu calor Música Me llamo Me llamo Música 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 Música